La verdad que recontentos. Este año nos sorprendió el tema de las inscripciones. Si bien veníamos con un buen número, este año la gente realmente nos eligió de cabeza. Y eso, bueno, lo agradecemos también a los papás. Arrancamos este lunes 20 de diciembre y finaliza el 11 de febrero. Son siempre ocho semanas. Bien. ¿Cuántos chicos van a concurrir a la colonia que ya están inscritos? Bueno, este año lamentablemente tuvimos que dejar muchos chicos afuera. Hay 180 inscriptos. El año pasado por una cuestión de protocolo tuvimos que aceptar un poquito menos, 110. Este año que se abrió un poco más y se flexibilizó un poco el tema, aceptamos un poco más. Pero bueno, hasta ahí llegamos por el tema de la estructura de los profes, que ya estaban medio todo armados. Entonces, bueno, hasta ahí pudimos este año aceptar. A lo mejor otro año se puede aceptar un poco más de chico, pero bueno, este año llegamos a eso. Bien. Lucy, ¿cómo andás? Bueno, como siempre, muchas actividades por delante que van a tener los chicos en esta colonia de vacaciones. ¿Qué tal, Vale? Bien. Bien. La verdad que siempre se busca que sea la mejor colonia. Realmente buscamos siempre innovar. El año pasado realmente tratamos de innovar todo el tiempo. Trajimos los peloteros, hicimos remera, hicimos Papa Noel. La mayoría de las cosas que se pudieron hacer se hicieron. Siempre buscando que al chico le quede una huella, tanto de la colonia, de los profes y también del club central, que es el que nos elige hoy a nosotros para estar al frente. Así que, bueno, ya tenemos varias cosas planificadas. La verdad que la vara el año pasado quedó alta porque hicimos muchas cosas. Se nos ocurrían un montón de cosas. También con una nueva incorporación que es Nicole Boazzo. Ella también trajo muchas ideas, innovó mucho. Entonces, bueno, ahora tenemos que buscar también un poco subir y seguir haciendo actividades innovadoras. Bien. Nicole, justamente contanos un poquito qué es lo que vas a realizar en la colonia, porque uno siempre habla de que la colonia es, bueno, la pileta, el aire libre y aprender natación. Y vos decías que lo tuyo también tiene como una arista distinta y eso es lo que se busca, ¿no? Que es lo que decía recién Lucy. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Claro, justamente por ahí la colonia apunta a la gente, quizás cree que solamente a la natación, a la enseñanza de la educación física, pero hace muchos años en la Academia incorporan a docentes de grado, en este caso soy yo. Este va a ser mi segundo año, mi segunda temporada, donde, bueno, apuntamos a la rama del área estético expresiva, donde, bueno, el arte, la música, el movimiento corporal, no sé, la enseñanza de los sentidos, hacen que no solamente quede en el año escolar, sino que también dentro de las vacaciones que le ofrece la Academia, que la colonia siga fomentándose porque, bueno, justamente es una etapa clave, esta de las primeras infancias. Y, bueno, nosotros queremos fomentarlo, buscar estos juegos recreativos, como dice Lucy, todo el tiempo el juego, la diversión es el elemento clave en esta colonia. Muy bien. Por eso remarcar que los días de lluvia o los días feos, la colonia no se suspende, porque a lo mejor no puede haber pileta, pero ahí está Nicole, digamos, con sus actividades, ¿no? Exactamente. Siempre hay algo para hacer, sea que esté nublado, que quizás hace mucho frío. El verano, justamente, ¿qué pasó? Tuvimos muchos días así y, sin embargo, la respuesta siempre teníamos a los chicos acá. Tenemos, digamos, las instalaciones del club que ofrecen espacios cerrados donde, bueno, podemos ubicarnos y continuar con la colonia. Así que no se suspende por lluvia. Nicole, bien vale mencionar que los chicos que pagaron, lo que tiene que ver con la inscripción a la colonia, pueden disfrutar también de la temporada de pileta. Exactamente. No solamente el pago de la colonia, que quizás, por ejemplo, vienen los chicos a la mañana y quieren disfrutar de las instalaciones a la tarde, no significa que no lo pueden hacer, sino que todo lo contrario. Pueden venir y, además, se les suma que pueden tener la enseñanza de la natación con una profe a cargo, también desde las edades de tres años, desde las cuatro a seis de la tarde. Eso, por ahí se pueden acercar al fichero del club a poder informarse. Pero sí, tenemos esta posibilidad de poder disfrutar tanto de los días de semana a la tarde como los fines de semana también. O quizás, si quieren pagar el día alguna vez que hace mucho calor, también lo pueden hacer. Bien. ¿Qué edades van a recibir en la colonia? Y, como bien decía Nicole, es de mañana y de tarde. Bueno, la verdad que el año pasado tuvimos una buena respuesta en lo que fue la tarde. Si bien se puso ese horario para que no se junten tantos chicos a la mañana, hubo una buena respuesta tanto de los chicos como de los papás. Si bien a la tarde hay más movimiento porque los chicos vienen a la pileta, siempre se respetó el tema de la colonia y se hicieron las mismas actividades tanto por la mañana que por la tarde. Así que es de las nueve y media a las doce a la mañana y de las dieciséis, treinta, a las diecinueve por la tarde. Bien. Se hacen las mismas cosas, las mismas actividades. Se da un ratito de estético expresivo, un ratito de educación física y un ratito de natación también porque, bueno, para el que no puede venir a la tarde porque no lo pueden acompañar, el chico tiene su hora de natación dentro de la colonia. Así que, bueno, y a partir de los tres años hasta los doce tenemos. Bien. Lucy, además de vos y Nicole, ¿quiénes otros profes van a estar a cargo de la colonia? Bueno, los otros profes, a ver, vos ayudame si me olvido de alguno, Julia Everard, Lucía Pietrasanta, Luisiana Pinciroli, Nicolás Boreto, Mariano Croato, Nicol Boazzo y yo. Y después, bueno, contamos con algunos ayudantes también, entre los que están Antonella Bassi y Josefina Camilo, que son dos nenas también del club que este año se las decidió convocar para que colaboren. Y bueno, agradecer también a la subcomisión que está haciendo un trabajo de fondo, que nadie ve, que siempre se ven los resultados por ahí, pero ellos también se juntan aparte, organizan. No es fácil tampoco el tema de la pileta, mantenerla y demás. Y ellos siempre al pie del cañón, también para nosotros respondiendo. Así que, bueno, gracias también a ellos.